Bueno, pues, como ustedes saben, de hecho nos estuvimos burlando de la semana pasada, el diputado Sergio Mayer, que además es presidente de la Comisión de Cultura y Memes, no, nada más de Cultura, va. Se equivocó y llamó a la vaquita marina, vaquita amarilla, todos vieron ese video la semana pasada. Ahora, los reclamos después, este fin de semana en particular, no se hicieron esperar. Este es el pilón, después de las notas, después del resumen que usted vio, de Jorge Gutiérrez Chamorro. Seguramente usted escuchó este error del presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer. Y si no, pues aquí se lo dejamos. Por supuesto que el tema de la vaquita amarilla, todo nos preocupa, es una especie que está a nada. ¡A muchas vacas pueden matizar! Y es que al buscar generar conciencia sobre la vaquita marina, el legislador le cambió el nombre de vaquita marina a vaquita amarilla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el diputado Sergio Mayer. Y urge que la Semarnat y los pescadores del Alto Golfo de California, logren acuerdos para proteger a la vaquita marina. Seguramente quedan entre 10 y 15 ejemplares. Están en grave peligro de extinción. México y los mexicanos debemos dar el ejemplo al mundo de la gran necesidad de cuidar los ecosistemas y las especies que habitan en nuestro territorio. Salvemos a la vaquita amarilla. Marina, diputado. Ah, ah, vaquita amarilla. Sin duda en redes sociales, los reclamos no pararon. Pero el que más nos llamó la atención fue la del pequeño Mateo. Señor diputado. Usted dice algo muy extraño que nunca sucedió en la vida. Nunca hubo una vaquita amarilla. Eso, no sé si usted lo vio en una caricatura, en algo. Pero no se llama vaquita amarilla, lo que usted dice. Se llama vaquita marina, hermano. Y como todo un conocedor de estos animales, el pequeñito explicó el por qué esta marsopa no puede ser amarillo. Pero la vaquita marina solo es un cetáceo de la familia de los delfines, los tiburones, esas cosas, hasta las ballenas. Y esta es la prueba de todo. La vaquita marina se encuentra en el Golfo de California. Según datos de las autoridades, en 2017 había unas 30. Ahora solo quedan 10. El pequeño Mateo explicó el por qué este animalito es el más amenazado de todos. Ellas son las más amenazadas. Ellas nada más nadan accidentalmente hacia las redes, pero se intentan liberar. Y con eso, solo cuando se intentan liberar, se enredan más. Y pues ya no pueden respirar. La supervivencia de la vaquita marina se ve amenazada debido a la demanda del pez Totohaba. Estos peces en peligro de extinción se capturan ilegalmente para comercializarse por sus vejigas en China. Pues se cree erróneamente que tienen propiedades medicinales. Finalmente, Mateo pidió una reunión con Sergio Mayer para discutir personalmente el tema de la vaquita marina. Se le quiero decir un día en persona. ¿Ok? Y si no llega ese día, se lo sigo diciendo en video. ¿Ok? Entonces, pues ya acabamos. Informó para Imagen, Jorge Gutiérrez Chamorro. Bueno, hay que contratarlo como opinador a este chavito. Muy bueno. Vamos a hacer una pausa y al regresar a DPC le tendré las declaraciones. Le voy a contar la historia. Lo último que sabemos a esta hora de la mañana sobre el caso de la escuela Enrique Repsamen. Detuvieron a Mónica Villegas. Ya rindió sus primeras declaraciones. Hablamos el fin de semana con el que era su abogado sobre si o no acordó con las autoridades de la Ciudad de México su entrega. Regreso con eso. No se vaya. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.